Música La suegra si me quiere, la suegra si me quiere, me tiene con pellice, me tiene, me chichón, me tiene, me chichón Si la suegra no me quiere o me llevo a Concepción, si la suegra no me quiere o me llevo a Concepción Me tiene que competirte, me tiene que competirte, me tiene que chillón, me tiene que chillón Si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión Si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión Si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión Si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, me llevo a concesión, si la suegra no me quiere, no me llevo a Concepción, si una suegra no me quiere, no me llevo a Concepción, me tiene con pechiche.